Hola compañeras, compañeros, soy Nicolás del Caño, diputado electo por el Frente de Izquierda de los Trabajadores de Argentina, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS. Quiero saludar este evento que están realizando a 100 años de la Revolución Rusa y agradecer a los compañeros de Antarsía por la invitación que nos han hecho en un momento tan importante donde hay que rescatar la gloriosa Revolución de Octubre. Creo que ustedes son muy conscientes de la polarización que viene habiendo a nivel internacional, a nivel mundial, desde la crisis de Lehman Brothers, desde la crisis capitalista han sucedido, por un lado, fenómenos por derecha, con Trump, el Brexit, que han mostrado la xenofobia, el racismo como una salida ante esta crisis capitalista que intentan dar por derecha y, por otro lado, ustedes conocen también muy bien al neoreformismo, que Siriza, de hecho, encarnó ese discurso antiajuste y traicionó a los trabajadores y al pueblo de Grecia que después de muchísimas huelgas generales votó y apoyó a Siriza que había dicho que no iba a aplicar ajustes y, sin embargo, llevó adelante el plan exigido por la Troika contra el pueblo trabajador. Lo mismo podemos decir de Podemos en España, que en este momento está mostrando su peor cara con el apoyo a Rajoy en contra de la independencia de Cataluña. Por eso estos fenómenos neoreformistas no son salida y no son alternativa. Nosotros, desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que conquistamos 1.200.000 votos en las últimas elecciones, 41 bancas parlamentarias, entre ellas 3 diputaciones nacionales en el Congreso, somos una fuerza anticapitalista, socialista, que se plantea la necesidad de la ruptura con el capitalismo. Un gobierno de los trabajadores de ruptura con el capitalismo y por eso estas bancas van a estar íntimamente ligadas a desarrollar un parlamentarismo revolucionario que pueda denunciar los pactos y las políticas de los capitalistas y al mismo tiempo estar íntimamente ligado a la lucha de los trabajadores, a su organización. Así que plantearles nuestro saludo y también comentarles que desde la Argentina, desde el PTS, hemos aportado a la lucha de los trabajadores de PepsiCo, que fueron una gran referencia para muchísimos sectores cuando enfrentaron los despidos y el cierre de su planta. También estamos participando en la lucha contra la impunidad en el crimen de Estado que se dio con Santiago Maldonado cuando estaba participando de un reclamo de la comunidad mapuche, un caso en la Argentina muy sentido. Y bueno, también desde nuestro partido hemos aportado con los dirigentes y las candidaturas obreras de los compañeros como Raúl Godoy, obrero de Sanón y diputado del FIT en Neuquén. Y recientemente la gran elección que ha hecho nuestro compañero obrero de la recolección de residuos allí en San Salvador de Jujuy, donde obtuvo el 18% de los votos, bueno, también muestra el surgimiento de una camada de dirigentes obreros, revolucionarios, socialistas. Así que desde acá, desde Argentina, con toda nuestra perspectiva anticapitalista, la lucha por la independencia de clases, queremos saludar este evento tan importante que están haciendo cuando los jóvenes y muchos trabajadores en el mundo vuelven a plantearse, a preguntarse por la perspectiva del socialismo. Así que es muy importante lo que ustedes están haciendo. Un gran abrazo y éxitos en esta actividad.